Muy buenas a todos, soy Pestey, muy muy bien, bienvenidos a su canal de cripto preferido. El día de hoy les quiero presentar este proyecto que la verdad que está bastante interesante. Estamos hablando de E-Bots, un juego NFT, el cual nos da la posibilidad de ganar dinero sin ninguna inversión absolutamente gratis. Vamos a estar generando por día UST y BNB sin ni siquiera meter un centavo. Ahora más adelante en el video vamos a ir avanzando poco a poco. El juego se puede jugar tanto en PC como en celular, no hay que descargar absolutamente nada. Y como les digo siempre presten mucha atención porque el juego te da la posibilidad de ingresar absolutamente gratis. Y así avanzar poco a poco y obviamente tener un ingreso interesante por solamente conectar la wallet y ahí ya empezás a generar. Bien, como siempre te digo todos los links van a estar en la descripción. Y si este video también supera los 250 likes, puedes estar sortiendo unos 15 UST entre todo lo que comenten y dejen su hermoso me gusta. A vos no te cuesta absolutamente nada mientras ves este video vas adquiriendo la información para poder generar dinero gratis. Bien, como siempre les digo presten atención porque el video está muy interesante. Acá estamos dentro de lo que es la hermosa página de E-Bots. Acá pues ya estamos conectados, esta es mi wallet. Bien, y acá podemos ver lo siguiente. Acá tenemos, nos quedan, tenemos 5 huecos de 32, tenemos total de robots, total de bots y tenemos una recolectora que ahora vamos a ir avanzando. Vamos poco a poco que no van a entender nada al principio. Bajamos un pelín más y acá empezamos a ver que tenemos energías, tenemos robots o luchadores como quieran llamarlos. Y también tenemos la recolectora la cual nos va a producir níquel. Los níquel son la materia en bruto, por así decirlo, es la materia la cual nosotros vamos a necesitar para poder empezar a generar energías. Entonces, la colectora nos va a producir níquel y estos níquel los vamos a transformar en energías. Recuerden esa parte. Bien, perfecto. Acá tenemos todo el dashboard que la verdad está interesante. Justo atrás de mi cámara dice panel, así que vamos a ir a la parte principal. Tenemos tienda, obviamente también podemos comprar los robots que están en descuento. La verdad que está bastante interesante, no son para nada caros y produce 24 centavos al día, 36, 48, 80 centavos, 90 centavos y así sucesivamente. Pero bueno, esa parte ahora no nos interesa la verdad, vamos a ir de la forma gratis. Acá tenemos el apartado de elaborar y acá es donde nosotros con los níquels, acá ven lo que se produce. Cada 20 níquels nos van a estar dando 5 de energía, recuerden esta parte. Y obviamente después hay más materiales que esto por ahora no nos interesa a nosotros. Y después tenemos acá el apartado de recursos de donde nos hace una cuenta general de lo que tenemos. Acá por ejemplo tenemos la recolectora, acá tenemos los níquels y demás. Bien, listo, perfecto. Esa parte se entendió genial. Acá como vemos, estamos viendo que ya de la forma gratis me está generando BNB. Me está contando que por hora me está produciendo esto, que sería 0,00005271. Obviamente es poquito. Esto nos produce por hora al día que tiene 24 nos está produciendo 0,000012. 12 centavos, que son más o menos unos 7 centavos por día. Absolutamente gratis. Bien, por ser gratis, por conectar, ya bastante bien arranca el tema. Acá arranca cómo es el juego. Nosotros tenemos lo siguiente, tenemos este bot, el cual lo va a consumir en este caso. Por ejemplo, porque es el gratis, nos consume una energía diaria, básicamente una energía por día. Bien, y lo que tenemos que hacer es luchar. Bien, este bot produce 12 centavos cada 72 horas que nosotros vamos a poder combatir. Ahora van a ver bien. Ahora, el bot va a competir él y tres más. Van a ser cuatro. El primero se va a llevar un por dos. O sea, quiere decir que nosotros vamos a ganar 24 centavos en esta batalla. El que sale segundo es un por uno. Bien, básicamente va a ganar lo que produzca el bot. El tercero va a ganar la mitad, que sería 0,06. Bien, y el cuarto obviamente no gana nada. Vamos a hacer el ejemplo. Ahora, crucemos los dedos. Vamos a ver cómo nos sale la batalla. Cruzamos acá. Vamos a ver cómo sale este bot. En este caso salió tercero. Por ejemplo, me produjo unos 6 centavos. Bien, nos salió por lo menos un poquito. Bien, y ahí ya tenemos la batalla. A ver, obviamente no es mucho. Pero la verdad que está bastante bien por ser de la forma gratis. Acá seguramente muchos me están diciendo, eh, Tanito. Pero obviamente que de la forma gratis se gana muy poquito. A ver, muchachos, es absolutamente gratis. Acá como vieron, yo no puse ni un centavo. Si quieren pueden trackearme la wallet. Acá tienen mi wallet. La trackean sin ningún problema. Y se dan cuenta que yo no metí un centavo. Bien, entonces ya tengo 6 centavos en lo que es acá el balance mío. En el peor de los casos, estamos sacando unos 12 centavos diarios. Listo, perfecto. Ahora, más o menos sacamos una cuenta. 0,12. Porque en este caso perdí. Porque si no hubiese sido mucho más. Bien, por ejemplo, en el caso que hubiésemos ganado. Hubiésemos salido segundo y ganando otros 12. Serían 0,12. Más esto que me da diario en BNB. Más o menos por día de la forma gratis. Sin ni siquiera ganar, ni siquiera salir primero. Me está dando 19 centavos diarios. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué onda? ¿Qué más tengo que hacer? Obviamente, acá arranca el juego. Que es donde nosotros lo que tenemos que producir es lo siguiente. Son las energías. Para ver si yo la próxima tengo. Acá, por ejemplo, ya tengo 50 energías. Que todos vamos a arrancar con esto. Bien, lo cual me va a producir una. Me va a gastar una diaria. Para poder acá recargar energías y poder combatir. Bien. Obviamente, cuando nosotros vamos a ir avanzando. Tenemos que seguir produciendo. Porque obviamente nos va a llegar a un punto que nos quedemos sin baterías. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir acá donde dice elaborar. Y acá tenemos el apartado donde los níquels. Acá tenemos el elaborar. Los níquels hay que transformarlos en energía. Cada 20 níquels son 5 baterías. ¿Está bien? Listo. Perfecto. Eso se entendió. Espectacular. Ahora, obviamente, como les digo. Yo en el video del día de hoy voy a estar sorteando un NFT gratuito. Que el cual va a ser el siguiente. Yo primero voy a comprar uno. Y voy a darles el mismo para ustedes. Bien, voy a estar sorteando uno de estos de acá. El cual el ganador lo voy a estar dando en el grupo nuestro de airdrops. Acá siempre publico todos los ganadores. Y hacemos sorteos express. Acá, por ejemplo, otro día sorteamos unos 15 VST. Acá, por ejemplo, les di. Le dejé un código para que puedan escanear el código QR que tenemos acá. Y ganarse. Había 20 ganadores que se ganaban un VST absolutamente gratis. Así, super flash. Y acá publico todo lo resumido del canal. Acá voy a estar dando el ganador del bot gratuito. El cual les voy a dar a ustedes. ¿Cuándo se va a sortear esto? ¿Y cuándo se van a dar los ganadores? El video sale hoy el día 11 de mayo. Y el ganador lo voy a estar dando el día 18. Así todos van a tener tiempo para poder participar. Obviamente, yo premio a todos los que tienen la campanita activada. Y se enteran de todos los videos. Bien, ¿cómo participar? Tienes que comentar lo que dice. Hashtag Tanito NFT. ¿Y qué te parece este tipo de proyectos? Y con eso ya estás participando para, obviamente, ganarte este bot. Acá, por ejemplo, van a estar todos los que estén anotados. Por ejemplo, en este caso anterior, todos los que comentaron así. Me envías tu wallet. Y ahí te envío tu premio para poder entrar de forma con inversión al proyecto. En mi caso, yo, por ejemplo, les voy a estar invirtiendo en el proyecto. Porque la verdad es un proyecto que no es la gran cosa. No hay una inversión muy grande. Y tiene un ROI relativamente interesante. Que está rondando entre el mes y medio a los dos meses y unos días más. Porque, obviamente, dependemos de la suerte de cuánto genere. Si, por ejemplo, yo meto un por dos, ya hago un por dos a los días también de reducción de lo que son, obviamente, el ROI. Bien, para invertir es muy sencillo en este caso. Bien, vamos a venir acá donde dice tienda. Vengo en este caso, acá tenemos la tiendita. Y para poder comprar, tenemos que venir acá. Le saco el botón de comprar. Y acá nos pide que lo que tenemos que comprar es con BNB. Obviamente, no tenemos el BNB actualmente. Venimos al botoncito donde dice depósito de BNB o USDT. Y acá tenemos lo siguiente. Bien, vos, por ejemplo, podés enviar desde lo que es BNB o cualquier, por ejemplo, exchange que nosotros utilicemos. En la descripción tenés nuestro link de BNB, el cual tenés de por vida el 20% de comisiones que se generen. Así que también te va a ir reintegrando y podés ganar dinero por ahí. Lo que tenés que hacer es, por ejemplo, copiás esta dirección y la enviás desde BNB a esta dirección. O BNB o cualquier exchange que utilices. Bien, y si no, si ya lo guías directamente, como hice yo, la Metamax. Venís acá y ponés el saldo total que vos te voy a estar gastando 0,02. Así que voy a enviar esto, voy a aprovechar el 50% de descuento. Y también voy a estar comprando una recolectora porque obviamente me voy a empezar a quedar sin recursos. Y la recolectora vale unos 30 USDT. Estamos diciendo que el luchador vale unos casi 12 dólares y unos 30 dólares para poder comprar la recolectora y así no quedarme sin recursos. Entonces voy a enviar los 0,02 en BNB y la recolectora de 30. Bien, ahí después de prácticamente unos 2 a 3 minutos, no mucho más que eso, yo tengo acá reflejado el saldo. Acá tenemos los 0,02 que envié y los 30 USDT, más los 6 centavos que ya tenía, para poder comprar. Bien, recuerden que siempre tengan en cuenta dónde hacen el click. Si yo voy a enviar, por ejemplo, USDT o BNB, depende obviamente del click que hagan ustedes. Presten atención a esta parte que acá abajo igual te dice por la duda. Bien, venimos acá donde dice tienda, vamos a comprar el más barato que teníamos acá, el 0,02 que sería el robot. Le damos a comprar, le damos acá a confirmar y ya lo tenemos porque obviamente el saldo tenemos interno, no tenemos que pagar ni un fee ni nada de eso raro. Listo, perfecto. Y ahora tenemos la recolectora, la misma historia, voy a comprar la de 30. Bien, venimos acá, lo mismo, hago click, comprar y con eso ya lo tenemos obviamente en nuestro poder. Bien, venimos acá donde dice, por ejemplo, recursos, venimos acá abajo y nos va a contar que ya tenemos estas dos. Tengo la que me produce 200 por día, que obviamente es la de acá, la de nick número 1, que me va a durar 95 días, obviamente ya te cuenta el día de hoy. Y tenemos la gratuita que te va a durar unos 15 días que ya te descuenta el día de hoy. Bien, al día voy a estar produciendo esto, 400 de total, perfecto. Después voy a venir a elaborar y voy a convertir los nick que ya tengo, los nickels, bien, lo voy a convertir en lo que es energía. Listo, perfecto. Esa parte se recontra, reentendió. Vengo acá donde dice panel, vengo acá abajo y ya tengo el robot que compré y el diario. Vamos a cruzar los dedos a ver si esta vez puedo meter un por dos. A ver, vamos a venir acá, le vamos a combatir, cruzamos los deditos. A ver, bueno, este me salió medio malardo. Bueno, salió cuarto, en este caso no sumé ni siquiera un centavo. Pero bueno, lo interesante es que ya tengo más poder de hash. Y además tengan en cuenta eso, que ahora también voy a estar produciendo más BNB al día. Si antes hacíamos eso al día, ahora tenemos un poquito más. Esto es lo que estoy produciendo por hora, esto es lo que produzco por día. Sería 0,00044. Vengo acá, la misma historia, 0, son tres ceros, bien, 44. Y por día, ahora, en BNB, estoy produciendo esto que tengo acá. La verdad que no está para nada mal. Así que bueno, ya empiezo a producir unos 26 centavos diarios en BNB. Y ahora empezamos a generar un poco más. Bien, también tengan en cuenta lo siguiente. A ver, obviamente, como les digo, de forma gratis, poder se puede. A ver, si hay un negativo que dice que no, ya allá ustedes. Pero poder se puede. Obviamente, en BNB, el retiro sí es medio alto. Obviamente, el retiro en BNB es alto, es de 0,05. 30 dólares en BNB. Obviamente, acá es caro. Pero lo que sí es barato es lo que es el retiro en USDT. Porque tengan en cuenta, ponenle que si yo hubiese ganado esta vez y la próxima que yo hubiese ganado, ya tengo ahí unos 50 centavos de forma gratis. Y así, sucesivamente, la verdad que no está para nada mal. Yo lo veo por lo menos positivo. Obviamente, de forma gratis podemos llegar a sacar algo interesante. Pero bueno, muchachos, como les dije, obviamente, yo siempre soy 100% transparente. Y les muestro absolutamente todo. Como les digo, muchachos, también recuerden participar del sorteo. Que todos los links van a estar acá abajo en la descripción. Y como siempre te digo, si llegas de acá es porque te gustó el video. Recuerda dejar tu hermoso, me gusta, suscribirte si me estás viendo. Y también, recuerda activar la campanita, si de papá no te notificas cuando tenemos el próximo video. Esto fue todo por hoy. Gracias. 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 ¡Suscríbete!